No insultándola, no faltándole al respeto, si va en el camión, no sé, si alguien la agrede ayudándola para que no se sienta agredida o brindarle apoyo de una cierta manera, porque el acoso en el transporte público es muy peculiar debido a que usted es anónimo, ahora está eso de anónimo y pues es anónimo, entonces pues ayudarla si nos damos cuenta, decirle antes de que nos agredan, de que las agredan a ellas, pues decirles. ¡Gracias!